Tengo la triste misión de dar una mala noticia ocurrida el día de hoy, en un accidente aéreo. En primer lugar, quiero dar mis sentidas condolencias a todos los familiares de nuestros compañeros que nos han dejado. Estamos apenados, estamos dolientes por la pérdida de nuestros compañeros, valiosas vidas humanas, gente profesional. Por supuesto, la ciudadanía necesita saber y que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer la versión oficial de lo que ha ocurrido. Y en ese sentido, la Fuerza Aérea ha iniciado una investigación para esclarecer, para saber las razones de este accidente tan penoso, de este trágico accidente, que ha enlutado a la familia aeronáutica. La Fuerza Aérea hará todo el acompañamiento necesario a los familiares, a los deudos, a los camaradas, a todos nosotros mismos. Vuelvo a reiterar, estamos muy dolidos por este trágico accidente. Se han perdido siete vidas humanas y la Fuerza Aérea para pondrá a disposición todo lo que tenga, todo su material humano, todos sus recursos para llegar a saber qué pasó, cuál fue el motivo de esto. En colaboración con las autoridades pertinentes, llámese fiscalía, los médicos forenses, que necesitan y van a necesitar nuestra ayuda en ese sentido. No podemos hasta ahora mismo determinar puntualmente qué ocurrió. Tenemos informaciones de que la operación está en una situación normal. Según reportes de la Torre de Control, no había ningún indicio de que estuvieran en una emergencia y eso hace que nos pese más aún, porque cuando ocurre o tenemos una situación de emergencia y estamos preparados. Sin embargo, algo súbito como esto realmente golpea. Esta era una misión, era un vuelo militar normal, en la escala que se pone en la escala de vuelo para el cumplimiento de una misión específica, que era el relevamiento de datos de las condiciones del cerco perimetral y demás infraestructura de la base aérea de Fuertolimpo. Ya que ustedes recordarán que la semana pasada hubo un incidente a consecuencia de la aparición de un animal, un perro específicamente, en la pista, que en una maniobra controlada el piloto pudo controlar la aeronave. Y a ese ministerio, este grupo de oficiales y subficiales, fueron el día de hoy, para hacer dicho relevamiento. La aeronave es un Cessna 402, de matrícula 02-21, año de fabricación 1979, con dos motores y dos hélices nuevas, o nuevos, y con el mantenimiento realizado como corresponde. Vuelvo a reiterar, la Fuerza Aérea pondrá todo su esfuerzo, todos sus recursos, para poder llegar a, a llegar a la conclusión, dentro de la investigación de lo que ha ocurrido. Eso preliminarmente es lo que podemos informar, y más adelante, cuando tengamos más informaciones que hacen a este trágico accidente, pondremos a conocimiento a todos ustedes. General, me permite, ¿nombre podíamos tener ya, General Juan Pablo Paredes, por favor? Bueno, la tripulación estaba compuesta por el Coronel, Diplomado de Comando de Estado Mayor, Aníbal Antonio Pérez Trigo, junto con el Teniente, Primero Piloto de Militar, William Martín Orue Román. Y como pasajeros, iban el Mayor, Diplomado de Comando de Estado Mayor, Alfredo Darío Céspedes Leiton, Teniente Primero de Aviación, Marcos Samuel Romero, Teniente de Aviación, Manuel Guzmán Sotelo Riveros, el Sudovicial Mayor Aviación, Pedro Nelson López Morales, el Funcionario Público, Cris Pulo Almada, y también acompañó un joven de nombre, José Daniel Sabán Bacaro, que está viniendo para Asunción. General, ¿los cuerpos serían trasladados a la morgue? ¿En la pista de acaso o en la pista de cirio de petirosis? En la pista de cirio de petirosis. Estaba en final. General, ¿los cuerpos serían trasladados a la morgue judicial como corresponde? Al momento están trabajando el médico forense, puedo decir el médico Lemir, Pablo Lemir, está trabajando junto con la fiscalía, y ellos van a determinar si van a ir a la morgue, van a hacer lo que corresponde hacer en este tipo de situaciones, para luego disponer de todo lo que va a seguir después. ¿El joven herido vino para, según lo que nos dijeron, vino para un examen que iba a tener en la facultad. El comandante, en uso de sus atribuciones, el comandante de la aeronave, al mismo tiempo es comandante del CETAM, del Servicio de Transporte Aero Militar. Ustedes saben que la Fuerza Aérea presta servicio a las localidades lejanas, que tienen poca accesibilidad, y él en sus atribuciones como comandante le permitió venir para acompañar. ¿A qué hora fue la última comunicación? Con la torre de control, según los registros, el accidente ocurrió a las 14.35. La última comunicación fue a las 14.34, 34 y medio. ¿Al momento? Aparentemente no, porque los registros que tenemos hablan de ocho personas, total dentro de la aeronave, y son siete los fallecidos y uno que está en emergencia médica. ¿Qué se reportó del último contacto? ¿Qué estaba en final? Fraseología normal, fraseología padrón, que tenía un tráfico a la vista, que estaba en primer turno, la torre de control le autorizó a entrar a final con tráfico a la vista, lo cual reportó el piloto que tenía tráfico a la vista y se estaba acomodando para final. ¿Qué era la última vez que entró al taller? Esos detalles le puedo dar más adelante, pero sí estaba con los mantenimientos al día. ¿Esta avioneta tenía todo el historial de vuelo completo general? Bueno, usted puede observar ese avión que vaya ahora mismo, esos van descenso para llegar a pista. Póngale 100 metros, 180, dependiendo del tipo de avión. 300 pies aproximadamente. General, la investigación, ¿qué institución la va a hacer? ¿La va a hacer el Ministerio Público o la DINAC sobre las muertes de las personas? Esta es una situación que la Fuerza Aérea tiene su Comisión de Prevención de Accidentes e Investigación de las Mismas. Nosotros, como institución militar, tenemos la obligación de hacer una investigación. La DINAC, yo sé, y hablé con el señor presidente de la DINAC, pone a disposición nuestra todos los medios que pueda hacer la investigación. ¿Y qué tipo lleva la investigación? ¿Y más la que tiene tiempo? Va a depender de todos los factores que se analicen. Se analiza muchas cosas y no podría darle un tiempo determinado. ¿Hay antecedentes de incidentes? Sí, sí hay. ¿Y qué momento está junto? Fue unos años atrás en el cual tuvo un redentón de ruedas y tuvo que salir en la pista. ¿Perdón? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Entonces el Ministerio Público no va a tener competencia en la investigación? Claro que tiene competencia. Por supuesto que tiene competencia. Y de hecho está la fiscal ahí tomando, teniendo la intervención correspondiente. Hay que hacer levantamiento de cuerpos. y son ellos con el médico forense los que van a hacer eso. Tarea conjunta sería... O sea, para entender lo más general y disculpo que le inciten la pregunta, ¿la mecánica entonces de trabajo sería la investigación o la experiencia técnica sería cargo de la DINAC y el resto sería cargo del Ministerio Público o cómo sería? La Fuerza Aérea va a hacer su propia investigación. Como le dije, nosotros tenemos un departamento de prevención de accidentes aéreos que la finalidad última es saber las causales de un accidente determinado. ¿Sería una investigación paralela entonces? Tendría que preguntarle a usted a la DINAC si ellos van a abrir una investigación, ¿verdad? Porque finalmente también en el ámbito aeronáutico todos los accidentes son de interés del campo aeronáutico porque con ellos lo que se busca es evitar que vuelvan a ocurrir los accidentes. General, ¿esta es la misma aeronave con la que la Ministra de Justicia sufrió el accidente? No, no es la misma aeronave. Pero uno de los tripulantes sí estaba en esa ocasión. Sí estaba en esa. ¿En cuanto al historial de vuelo de esta avioneta general que se tiene? Podemos, voy a preparar un documento que tengo acá en mi mano un poco más prolijo porque estoy escribiendo y eso voy a poner en la página web de la Fuerza Aérea ustedes todos van a poder acceder a ese historial. Estuvo temprano. ¿Para cuántas personas era? La pregunta es ¿para cuántas personas? Tiene capacidad de, o sea, para dos tripulaciones, dos tripulaciones y seis personas. ¿Para qué? ¿Mensaje a la familia? Lo que dije al principio estamos muy adoloridos mis más sentidos pesan. Yo como comandante de la Fuerza Aérea soy el más afectado. Así mismo. Muchas gracias a todos. De esta manera entonces culmina la conferencia de prensa brindada por el general del aire Juan Pablo Paredes comandante de la Fuerza Aérea paraguaya. ¡Gracias!